Ya es 31 de diciembre Y el cañonazo ya casi está por sonar Anunciando el año nuevo, derrochando juventud Y el año viejo se va Año viejo no te vayas, que contigo quiero hablar Fuiste tan bueno conmigo y gracias te voy a dar Vivirás en mis recuerdos, en un lugar especial Sé que te vas para siempre y no vas a regresar El tiempo borró tus días y hoy se llegó tu final Sabemos que en este mundo unos vienen y otros van Música Gracias le doy a mi Dios por haberme concebido Gozar esta Navidad Encompañé mis amigos, de mis parientes, mi novia y mi mamá Le pido al niño Jesús y al viejo San Nicolás Cogete para los niños, amor y felicidad Que Dios bendiga este mundo para que reine la paz Cuando suene el cañonazo, anunciando un año más Le daré un beso a mi novia y un abrazo a mi mamá Y lloraré porque sé que el año viejo se va Música 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 Gracias por ver el video.